Nos vamos al contacto con nuestro compañero Martín Bandán, periodista de LRA4, Radio Nacional Salta, que está en línea. Bueno, saben ustedes que hace unos días atrás nos conmocionamos con las imágenes de efectivos policiales cometiendo tortura sobre dos detenidos en una comisaría en la provincia de Salta, eso ha traído sus consecuencias. Hoy hay novedades al respecto, así que le vamos a preguntar a Martín qué nos puede contar en ese sentido. ¿Cómo te va Martín? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, queríamos preguntarte qué novedades hay. Tenemos entendido que el gobierno de Salta quiere hacer una purga en la policía y que hoy declararían los efectivos que están detenidos por esas torturas que se vieron en ese video que apareció a través de las redes sociales. Así es. Bueno, por el lado de la justicia, el juez Pablo Fara, que es el mismo que tiene a cargo la causa de la muerte de Janina Nuez y Luján Peñalba, que también dio vueltas en los medios de comunicación en todo el país, bueno, está pensando tomarle hoy una ampliación de la declaración indagatoria. Recordemos que los policías ya habían declarado hace algunos días, sobre todo importaba la figura de Barrio Nuevo, que es el que está señalado como el que habría realizado esta filmación que todos pudimos observar y que él ha negado, bueno, en este caso va a seguir con las declaraciones indagatorias durante la jornada de hoy, justamente para determinar cuál fue la participación de cada uno de los acusados, que recordemos son seis los que están detenidos por este tema. Y desde el lado político, ayer el ministro de Seguridad de Salta, Eduardo Silvestre, estuvo reunido con los diputados en una prolongada y tensa reunión, tensa sobre todo porque muchos diputados de la oposición rechazaron esta idea que tiene el gobierno provincial de presentarse como querellante en la causa, para muchos diputados el gobierno provincial es una parte responsable por lo que ha ocurrido con este caso y lo que ha ocurrido con otros tantos casos, porque esa es la otra cuestión que sobre todo caló hondo, que es el hecho de que más allá de que este caso haya sido difundido en video, en general hay muchísimas denuncias por torturas y apremios ilegales en general en la provincia de Salta, entonces los diputados de la oposición no querían que se sea tratado como un hecho aislado, sino que se pensara en términos más generales. Desde el oficialismo se planteó la necesidad de apurar la reforma de la ley orgánica de la policía, que es una ley bastante antigua, y se destacó además el trabajo que ha realizado el gobierno provincial para capacitar de mejor manera a los agentes de la fuerza de seguridad, sobre todo en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que ellos lo que plantean o lo que aducen que fundamentaría esta situación que se está dando con los apremios ilegales es que se trata de policías formados a la vieja usanza, donde la formación era bastante reducida, corta, y sin los elementos necesarios para tener conocimiento sobre los derechos humanos, y que esa policía que le han dejado a este gobierno sería la que estaría realizando este tipo de prácticas. Martín, un interrogante que se me plantea a raíz de lo que acabas de informar, de que el presunto autor de los videos estaría negando que él fuese, y estamos hablando del sexto detenido sería, ¿verdad? El sexto detenido, sí. Claro, en esa comisaría de la localidad de Güemes. La pregunta es la siguiente, ¿cómo, debido a qué circunstancia toma estado público ese video? Porque en general se piensa que cuando se realizan esos videos no es para alertar a la comunidad de lo que está pasando, sino más bien es una demostración de impunidad, ¿no? ¿De qué manera toma estado público? El video toma estado público, digamos, a través del propio Ministerio de Seguridad, o por lo menos es a lo que se cree, porque en realidad al primer, digamos, organismo que llegó a este video, recordemos que esto fue filmado en julio de 2011, es decir, hace ya un año, es decir, que es un hecho bastante viejo. Ahora, la pregunta de cómo llega este video, por qué razones, bueno, esa es la gran incógnita. Algunos lo atribuyen a una interna policial, otros lo atribuyen a una cuestión política, es decir, tratar de, digamos, el de lo de la cuestión política está por ambos lados. Algunos suponen que puede haber sido la oposición tratando de embarrar la cancha, otros hablan de la posibilidad que el gobierno provincial quisiera desviar la atención sobre lo que pasó con Yanina y Luján. Todas suposiciones, todos en el plano de la hipótesis, porque nada de esto está corroborado. Lo único que se sabe es que efectivamente este video llegó a manos del Ministro de Seguridad, Eduardo Silvestre. Y con respecto a las personas que son sometidas a tortura, Martín, ¿qué se sabe? ¿Qué ha sido de la vida de esos dos jóvenes que están... Nosotros hemos podido conversar con la familia de uno de ellos, que nos comentaba de que en realidad este gordillo, que es el... bueno, para los que hayan visto el video, el que aparece en un primer plano poniéndole la bolsa en la cabeza a uno de los detenidos, habría tenido una hazaña bastante particular que viene de hace años con Martínez, que es uno de los que fue torturado. Y según nos contaba la hermana de él, digamos, hace tiempo que venía persiguiéndolo por distintas razones y buscándolo para ejercer algún tipo de presión sobre él, por razones que ella desconoce. Es decir, ¿qué fue lo que motivó esa hazaña de gordillo hacia esta persona? No se desconoce. Lo que nos contaba es que sufrió muchísimo a partir de estos hechos de tortura, que no los denunció porque tenía miedo en su momento, porque tenía miedo de que hubiesen represalias, y que sí, ahora está tratando de... Ahora que se conoció públicamente está buscando que se haga justicia, pero bueno, que no tiene trabajo, que está buscando y tratando de rehacer su vida, digamos. Otra cosa, Martín, se dice que esas torturas se realizaban en una especie de patio de esa, digamos... De la comisaría. De la comisaría de Güemes. ¿Ese es un patio abierto? Sí. Digamos, ¿está, digamos, rodeado de casas? La verdad es que no conozco la comisaría de Güemes. Claro, te pregunto porque te imaginás que esa gente... Sí es un patio abierto y está claro que, digamos, está claro que hacía mucho frío, bueno, era julio. Claro, no, me refiero a que esas personas evidentemente emitirían gritos de dolor y parece que no les interesaba mucho que los vecinos escucharan eso. No, no, sí, que se manejaban con cierta impunidad. Verdaderamente, ¿no? Sí, sí, está clarísimo eso. Y vuelvo a repetir, no es el único caso, no es un hecho aislado, han habido muchísimas denuncias por este tema. Yo quiero recordar, por ejemplo, sin ir más lejos, un caso que no tuvo tanta difusión a nivel nacional, pero me parece que fue igual o más grave en este caso. Hace dos años apareció muerta una chica en Tartagal, que perteneció a una comunidad originaria. Tartagal está ubicada en la zona norte de la provincia. Sí, sí, sí. Apareció muerta en un pozo y, bueno, los policías la acusaban, bueno, enseguida detuvieron a algunos de los amigos de esta chica y después dijeron que habían confesado el crimen. De hecho, lo hicieron, confesaron el crimen. Cuando finalmente encontraron, digamos, le hicieron las pericias al cuerpo de la chica, determinaron de que en realidad no había sido asesinada, sino que se había caído al pozo. Con lo cual, esa confesión de que habían cometido el crimen era simplemente el apuro de la policía que los había torturado justamente para que confesaran un crimen o lo que suponían que era un crimen. Después, bueno, esto dejó muy mal parado a la policía. Hubo varios sumarios, se elevaron a muchos policías y después, finalmente, las personas que habían confesado el crimen también contaron cómo habían sido torturados para que los obligaran a reconocer un crimen que no solo no habían cometido, sino que no había existido porque simplemente esta chica se había caído en un pozo. Digo, como para una muestra de lo que ocurre.